Tengo que sacar todas las alabañas porque el resto me levanto No, no, no ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Franco Gabriel y hoy estamos en... Chicos, al fin! Hoy voy a hacer un video cocinando Sí, esto como que no lo hago hace un montón O sea, en realidad nunca cociné en mi canal de YouTube Pero, chicos, tenganme fe que yo cocino bien Hoy vamos a hacer un experimento Dije, vi todo esto en la ladera y lo voy a poner todo junto Así, ya fue Voy a hacer un salteado de verduras y hongos y champiñones y por tu abuelo, por tu abuelo, por lo que sea Y vamos a comer eso Como verán, mis historias de Instagram, que voy a dejar mi Instagram acá Empecé el gimnasio, empecé a comer un poquitín más saludable Así que hay que mantener eso Hay que mantener listo porque ya parezco embarazada A ver, así que nada Lo primero que vamos a hacer es buscar un cuchillo que no sé dónde mierda Listo, acá está el cuchillo Lo que vamos a necesitar para esto es Un morrón, champiñones Portebelo, zanahoria Para meterte en el harto Dos cebollas, un zucchini Y rapiditas Las que ustedes quieran integrales Y un ajo Una olla Como los agujeros de tu abuela Y... Una cocina Ahora les vamos a mostrar como lo voy a cocinar Bueno, lo primero que voy a hacer es agarrar una bolsita Para tirar la basura que vamos a hacer acá Y vieron que acá adentro Como ven, yo corto, ya les dije Primero los costados Y lo vamos pelando Yo lo que hago es cortar así Para que sea más fácil pelar y sacar Tipo, yo hago solamente esto Y listo Vamos con la otra Y... Porrazo Esto ya supongo que saben La mayoría tiene que saber cómo cortar cebolla Lo cortamos a la mitad Siempre por el lado de arriba No por el costado Y bueno, vamos a cortar así En tibitas Como el ajo Pero no lo vamos a cortar en cuadradito Lo vamos a cortar hasta la mitad Para que quede el gusto Para que se sientan las tiritas Como ven Yo lo desarmo acá así Quedan las tiritas así Lo voy desarmando Y esto también Se desarma fácilmente Hago el otro Ahí está Y hacemos un mismo Separamos Igual se separan cuando lo están cocinando chicos Esto se separa también cuando lo están cocinando Agarran la cuchara de madera o de flash con la que tengan Y la van separando con la cuchara Mi ajo será en la banda de esto Ahora lo que vamos a hacer es agarrar el morrón Lo tenemos que lavar Primero lo vamos a cortar a la mitad Voy a usar la mitad del morrón Lo voy a usar todo porque es mucho Al morrón también lo vamos a cortar en tiritas Vamos a estirarlo lo más que se pueda Para que nosotros podamos usarlo en tiritas Cada uno lo corta como quiere Yo lo voy a cortar así Pero si ustedes lo quieren cortar en cuadraditos Lo cortan en cuadraditos Y como ya les dije lo vamos a cortar a la mitad Como esto es más largo lo vamos a cortar en tres partes Aquí y aquí wey Y ahora sacarlo Agarramos el zucchini y lo lavamos Yo nunca usé el zucchini Entonces no sé ¿Cómo se corta? Vamos a preguntarle a Tomás Que es más experto en esto Tomás ¿Cómo se corta el zucchini? Lo corta a la mitad después De esa mitad a otra mitad y así ¿No se pela? No Una mitad, una otra mitad Bueno como escucharon El zucchini lo vamos a cortar en tiritas Para que bueno también se sienta el gusto Bué se hacía la paulina cocina No No estaba grabando Soy muy inútil No sé si yo no estaba grabando o si se cortó Pero tengo una bronca Se perdieron todo en la parte Bueno les voy a mantener al tanto Agarré el portabelo y el zucchini Y los corté en rodajas Y los dejé acá Ya puse en la olla a cocinar Agarré dos zanahorias Una la rayé Y otra la corté en rodajas Si tienen esta rayadora De este lado tiene para cortar en rodajas Así que se le va a hacer muchísimo más fácil Guardarlo con un cuchillo Y voy a hacer ta 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 Y listo Rapidísimo Y nada bueno ahora estamos esperando a que se haga No entiendo por qué verla No estaba grabando No entiendo por qué verla No se grabó Pero bueno no sé qué onda esta mierda Celular del objeto Si así me va a pasar cada vez que yo grabe Lo voy a revolver por la cabeza a alguien Y me compro el 13 Ahora que no tengo un peso Pero bueno Ahora vamos a esperar a que se haga la comida Y cuando esté Le vamos a echar lo que lo tienen con el char Como el portabelo y el champiñón La zanahoria se hace la che Porque bueno La zanahoria tarda un poquito más Cuando es rayado no Pero cuando yo en rodajas tarda un poquito más Porque es como la papa Tienes que tratar de que hierva Y que se haga para que sea blande Bla 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 Como que no vieron esta parte de mi ustedes no Como que la primera vez que me ven cocinando Lo que yo sé cocinar es como que Masterchef un poroto mi amor ¿Estaría para que yo vaya a Masterchef no? Me cagaría quemando todo pero no pasa nada Boludo está lloviendo Vamos a ver que está haciendo Tomás Quiero que sepan que esto no es solamente para cocinar Tiene el pedo y dije vamos a grabar un video cocinando Acá se está haciendo una comida Tiene una pinta eso Está pintado Que rico le Bueno ya lo revolvimos Ahora vamos a ver que es lo que está haciendo Tomás Mirá Tomás se compró Como tres kilos de frutillas Yo espero que no tiene ningún y que se la coma toda Porque yo creo que tira algo Bueno primero vamos a ver Mira en que momento se la va a llover Como verán Está todo mojado Pero tipo el día se ve lindo Que linda vista boludo que tengo Uy no va a poder ir al colegio Una lastima Arre Tomás Acá está Tomás Como ven es un abuelo acostado mientras yo cocino Y el hijo se me está viviendo yo Acá está el bebé Hola Squishy A ver de que se llama León Si no vieron todavía el video anterior vayan a verlo Que es adoptando al baby Está re roncando pobres El pibe está jugando a la play Y yo no estoy molestando ¿Sabías que está llovinando? Mirá como llue Lleve agua Yo no fui Pero está re lloviendo mal Hay una tormenta No vas a poder ir al colegio Se me cayó Fuck Bueno ya lo puse Esa no es la cortina de chicas Hay que comprar una nada más Que la sacamos de este lado Porque Entraba toda la luz Y nunca más Hace como dos meses Que ya no me vamos Y seguimos teniendo eso Hay que comprar una cortina Y encima acá en este barrio Te piden que sean blancas Porque es la estética del barrio No me importa la estética del barrio Lo tuve Yo quiero poner una cortina Si la quiero poner morada Que la pongo mora y listo Que punto Que tanto se queja Bueno, vamos a ver la comida Tiene una pinta esto chicos Mientras esto se sigue cocinando Que está quedando excelente obviamente Porque lo estoy cocinando yo Esta comida es más que nada como vegetariana Porque tiene toda verdura Pero Toma ese vegetariano No yo Así que voy a tratar de ponerle pollo Bueno, como vienen así Está quedando riquísimo Tiene una pinta de vómito Arre No, pero bueno chicos Se ve así pero es riquísimo No tenía fe, viste Yo ya le puse Los champiñones y el portobelo Ahora vamos a esperar a que se termine de cocinar Y ya está listo para comer Después, bueno, lo que tenemos que hacer es Poner esto a la plancha O cualquiera de las dos que ustedes quieran Para que se caliente Y bueno, podamos comer calentito con eso Que una pinta chicos Yo ya tengo ganas de comer Ignoren la mugre que tiene la cocina Es que Tomás nos lo lavó Bueno, obviamente que ustedes nos contimentan a su gusto Yo ya le puse los condimentos que le tienen que poner Un rosal, orégano, un pimentón Ustedes le ponen lo que ustedes quieran Ahora lo que voy a hacer es Preparar las tapitas Luego las voy a calentar Mientras voy a ir limpiando todo Porque ustedes saben que se limpia todo Una mesa Y listo Creo que hoy está Vamos a comer porque es la que le gusta la tomada Y es que todavía no Y yo no me voy a comer solo esta Ya saben que si les gustó este video De cocina Cocinando con branquito Estaba Suscribanse a mi canal Denle me gusta Comenten que les gustó Para que haga otro video Para ir mostrándoles Que cosas pueden cocinar Comiendo vegetariano O no Ustedes me lo dicen que quieren que se haga Y yo lo hago Nada Háganmelo saber con un me gusta en este video Y comenten Y suscríbanse Bueno, ahora lo que vamos a hacer Vamos a sacar tapas No, todas nuevas Yo las puse en el freezer Va Toma las puse en el freezer porque duran más Ahora voy a agarrar la sartén y la voy a empezar Y bueno, así quedó Tiene una pinta bonito Pero chicos, es riquísimo Bueno, yo ya hice este Pero lo voy a comer tú más Porque le tienen que ir a rodillo Quiero que lo sé que acá hay problema Que te dejo ustedes adelante de la gente Lo voy a preparar yo Yo no puedo casancreen con las tapas ¿Casancreen le pones? Sí Bueno Yo te estoy haciendo El mínimo Vamos a poner casancreen Vamos a poner la casancreen ahí Ahora vamos a servirle Mira al perro afuera con la lluvia Sí, suena Tiene una pinta Un vomito tremendo A ver Mi chiquita rico Está rico Está rico Está rico Está rico Está rico Está delicísimo Parece el taco Si les gustó No olviden de suscribirse a mi canal Comentar Darle me gusta Y... Hazmelo saber si les gustó el video Nos vemos Nos vemos Con de los reales Con de los reales Me olvidé de grabarme yo probándolo Así que a ver si los voy a mostrar ¡Wooow! 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 Bueno, así que nada Espero que les haya gustado el video Si les gustó Seguime en mis redes sociales Te la voy a dejar por acá Nos vemos Cuando nos vemos